¡Terryamon aparece! Entonces si sabes... ¿Quién soy? Después de todo, yo fui quien... ¡Quién te inventó Timon! ¡Quién te inventó Timon! ¡Quién te inventó Timon! ¡Quién te inventó Timon! ¡Ya llegué! ¡Qué gusto me da! Se te hizo tarde Dentro de poco estará lista la cena ¡Sí! ¡Tacato! ¡Sí, dime! ¿Qué traes ahí? Bueno... ¿Qué? ¿Cómo puedo explicártelo? No quiero que traigas cosas extrañas a la casa Ya sabes que no puedes quedarte con él ¿Qué? ¿Su papá de serio? ¡Ellas! ¡Sí, sí! ¡Ya lo sé! ¡Guilmón, sube! ¡Cielo! ¿Cómo pesa esto? ¡Sube! ¡Ellas! 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 Ya... ¡Su papá se ha dado cuenta que ha traído algo! ¡Espera! ¡No hagas eso, Gilmón! ¡No, Mon! ¡Quiero que pongas atención! ¡Si alguien ve a un Digimon tan grande como tú! ¡Apuesto que se llevaría un gran susto! ¡Fue buena oportunidad conocerte! ¿No te gustaría estar conmigo siempre? ¡Por eso quiero que te quedes quieto, por favor! ¿Entiendes, Gilmón? ¿Yo... Gilmón? ¡Así es! ¡Y yo me llamo Takato! ¡Ah! ¡Tacato... Mon! ¡Ah, ya! ¡Entonces! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Yo no soy Takatomon! ¡Solo di Takato! ¿Tú Takatomon? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Yo no soy un Digimon! ¡Yo solo cómo podré explicártelo! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Yo soy tu compañero! ¡Tacatomon! ¡Que no! ¡Me llamo Takato! Verás, en pocas palabras, yo soy tu Digimon Tamer. Bueno, por lo que ayer leí en los comentarios es de que yo no haga, que yo olvide todo lo de la primera y la segunda temporada, que esto es otro multiverso muy diferente, y haciendo eso voy a entenderlo, así que voy a ver, porque yo por lo que creo es de que seguramente, como no he tenido relación con otros Digimon, no saben ni hablar. O sea, normalmente los otros Digimon aprendieron del idioma de los humanos porque los enseñaron por años. Finalmente localizamos al salvaje. Su tamaño aumenta, ya que recolecta la información a su alrededor. Acción en el rastreador. Ya lo crearon de la nada. Ah mira, ahí está el equipo, el equipo Rocket. Estas son las imágenes virtuales del rastreador. Ya veo, busca la manera de ser... ...ser liberado. ¿Y qué es? No, nada. Dime. Bueno, tú sabes que Takato es hijo único, es normal que él quiera la compañía. No. De... ¿Cómo puedo decírtelo? Tú sabes... No. Pero no te he dicho nada. Por ningún motivo lo permitiré. Sé más flexible. Ponte a pensar en nuestro negocio. Además, no tengo tiempo para cuidar mascotas. Quiero que se lo adviertas mañana, que en la casa no podemos tener mascotas. Oye, ¿qué fue eso? No sé, alguien debe estar jugando con luces. Rinamón. Es un Goblimón en etapa de crecimiento del tipo virus demonio. No tiene valor de carácter astuto. Goblimón. Su técnica es arrojar bolas de fuego. Le llama ataque de Goblin. Goblimón. No tiene valor. No tiene valor de consumir. No tiene valor. No tiene valor. Alántima de cocina, no está afuera. No soy yo, eh. No, es mas apenas la hierba. No Wheel Sara, es logle, no han creado grande que lo aviso. Holaerte especial con la historia que el석os Pure Huerts ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está haciendo un juguete aquí? ¡Qué lindo! Vamos, díganme qué estaban haciendo hace un momento. ¿Me explican? Quiero conocer las cosas que todavía no sé. ¿Qué? No nos digas que estabas viéndonos. ¡No parece que este sea un juguete! ¡Auxilio! ¡Que se vayan, por favor! ¡Kalulú! ¿Kalulú? ¿Qué fue? ¿Kalulú? Rika, usa la carta opcional. Sí, ya lo sé. ¡Chif acelerador, incrementa un 10%! Ya, vea. Ya. ¡Cambio de carta! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Diji evolucionó? ¿Por qué? ¡Eso no puede ser posible! ¡Eso no puede ser posible! Mira, no sabía que Ogremón, antes de ser un Ogremón, tenía una digivolución previa, que era Goblimón. Pero claro... ¿Qué sucede, Grimón? No hay nada allá afuera. ¿Lo ves? ¿Ah? Grimón, no te perdonaré si pierdes esta pelea. ¡Sí, Grimón! 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 Otra cosa que también veo acá es que, como ustedes pusieron, ¿no? Ellos son más que todo como entrenadores, así como los entrenadores Pokémon, ¿no? Porque no hay un vínculo de amistad Como podría haber con los Digimon de la primera Aunque DJ evoluciones a una etapa mayor de crecimiento Nuestro parámetro sigue siendo superior De ninguna manera podemos perder Tienes que hacerte más fuerte Agua Dinamón Aguanta, aguanta Gana la energía El monstruo que parece Me parece Una anciana me lo regaló en el parque, mamá Entiende En nuestro negocio hay que mantener mucha higiene Por eso están prohibidas las mascotas No sé qué trajiste esta vez Pero quiero que lo regreses donde lo encontraste No sé de qué estás hablando Ya me... Voy a la escuela ¡Gilmón! ¿Puedes bajar? ¿Cómo eres, Gilmón? Muy bien, ya está listo Quizá este esté hecho para ti Pero te quedarás aquí Ya que debo asistir a la escuela Regresaré seguramente por la tarde ¿Escuela? Sí, no puedo estar contigo todo el tiempo Escuela, pues Donde te debe decir la escuela Para que aprendas a hablar ¿De acuerdo? Promete que esperarás tranquilo en este lugar Hasta que termine mis actividades Entonces podremos jugar ¡Jugar! Si tienes hambre puedes comer estos panes Ah, es cierto A esto se le llama comida ¿Entendiste? ¡Comida! Muy bien ¿Ves? Claro ¿Quién permanece tranquilo dentro de esta caja Hasta que yo regrese? ¡Nos vemos luego! ¡Comida! ¡Greymon DJ evoluciona MetalGreymon! No estás tan seguro Mira esta DJ evolución DNA y huérgar urumón Conexión B de velocidad Ya ¡Cuánto lo lamento! En este momento los programas están suspendidos ¡Oh no! ¡Eso quiere decir que te gané gracias a ti! ¡Hola! ¡Mira! ¡Está Kato! ¡Te retrasaste! Perdón Es que hoy me sucedieron muchas cosas ¿Qué sucede? ¿Por qué traes esos gogles puestos? ¡Porque quiero! Después de todo me convertiré en un Digimon Tamer Bueno si eso dices ¡Vámonos Kenta! ¡Tenemos clases de deportes! ¡Ah no! Nos obligarán a correr desde muy temprano Yo no se alcanzará después de guardar esto ¡Sí! ¿Cómo lo imaginé? No está en la caja esa carta azul ¡Sá Kato! ¿Eh? ¿Qué tanto estás haciendo? ¿Qué no ves que se nos hace tarde? ¿Qué esperas Sá Kato? Ahora tiene que tratar de conseguir esas cartitas Como la chica esta Para que tenga ciertas características Su Digimon ¡Ah yo voy! ¿Cómo se consiguen? ¡Muy bien! ¡El siguiente! ¡Tres metros con cuarenta! ¡Estupendo! ¡Salté cinco centímetros más! ¡Pero yo sigo a la cabeza por tres centímetros más! ¡Es que tú eres más alto! ¡Muy bien! Ahora que pase el siguiente Ojalá Se pueda verlo al colegio No sea ¡Ya fue! ¡Sá Kato! ¡Oye! ¡Llamas aquí! Mira que descuidado eres Ayer te dije claramente Que no olvidaras hacer tu tarea ¡Tá que sube el profesor! ¡Ah! Profesor, ¿qué fue eso? No se fijen Recuerden que estamos en clases Así es No pueden perder la concentración En que estábamos ¡Qué buen trabajo haces! ¡Te felicito! ¡Muy bien! ¡Oye tú! ¡Te hablo! ¿A qué salón perteneces? ¿Qué salón? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tú? ¿Y tú? Me llamo Segi Kurosawa Y soy el director de esta escuela Así que tenme más respeto ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¡Yo juego a Takato! ¿Qué quieres jugar? ¡Pero si todos están en clases! ¡Quiero que te quites esa caja de cartón inmediatamente! ¡No! ¿Qué te la quites? ¡No! ¿Por qué no? ¡Takato dijo que no! ¿Eh? ¡Takato! Y él como director Debe saber el apellido de sus alumnos ¿No? Ahorita se va a decir ¡No sé de quién me estás hablando! ¡Pero en la escuela tienes que obedecer A todo lo que dice el director! ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¡Quiero jugar! ¡Jugar, director! ¿Quieres jugar? ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Y ahora? ¡Takato! ¿Qué sucede? Niño ¿Alguna incendio? ¡Quédense aquí! ¡No, eso es imposible! ¡No hagan desorden! Iré a ver qué sucedió en las instalaciones ¿Está preocupándote algo, Takato? ¡Yo también tengo que ir! ¿Qué tiene? ¡Ya les dije que lo vi con mis propios ojos! ¡La prueba está en que conversé con él! ¿Y ahora? ¡Sacosa! No sabemos ¿Crees que el director vino ebre a la escuela para decir esos disparates? Sí, esos relatos de terror ya están pasados de moda Debería pensar en otra cosa No sé qué está sucediendo aquí, pero ya queremos descansar Oye, no puede salir, regresa acá ¡Momantai! Y la diferencia es de que mientras Terrimón es chiquito y lo puedes esconder ¿Dónde escondes tremendo dinosaurio? No hay manera Que mucho menos en nuestra escuela ¡Yo no puedo ir, dinosaurio! ¡Fue Gilmón! ¡Gilmón! ¡Gilmón! ¡Ya la fue! ¡Qué horror! ¿Por qué sucedió esto? Solamente el pan desapareció de las charolas, profesora ¿Usted cree que alguien se lo haya llevado? Pero fue todo el pan que correspondía a los alumnos de la escuela Antes que nada, les encargo que cocinen más pan Para que no haya problemas a la hora del almuerzo ¡Fue Gilmón! ¿Qué haré? Mi Gilmón ha hecho todo esto Y muchos destrozos ¡Gilmón! ¿Por qué has venido a la escuela? Dijiste Gilmón, ¿verdad? ¿Ah? Sin duda hablas de un Dijimón No es así Bueno, sí ¿Sí? Bueno, sí ¿Cómo sabes eso? ¿Él es un Tamer? ¡Ah! ¡Es Terriermon! ¡Terriermon está... ...hablándome! Si no cuidas a tu Dijimón como debe ser No podrá ser un Tamer calificado ¡Preocúpate más por él! ¡Terriermon! ¡Gilmón! ¡Momantai! Ah, ya Entonces Terriermon como Dijimón Sí existe No ha sido creado como él Porque si no El otro entrenador Sí conociera a Gilmón Dice ¿Qué es un Gilmón? Es un Dijimón Solamente me imagino por la terminación ¡Món! ¡Món! Ahora, pues... ¡Yo! ¡Yo solo! Tiene que educarlo como niño Poco a poco va a fortalecer la amistad ¡Món! ¡Quimón! Ahí estaba Estaba muerto, andaba disparando ¡Tácató! ¡Quilmón! ¡Tácató! ¡Quilmón! ¡Quilmón! ¿Qué tienes, Tácató? ¿Tienes cara mojada? Tienes cara mojada ¡Tácató! Déjame en paz Óyeme bien Permanecerás escondido en este lugar Hasta que yo te diga Te prometo que regresaré después de mis clases ¿Jugarás Quilmón? ¡Sí! Espero encontrar un buen lugar ¿Qué lugar, Tácató? Necesito buscar un lugar donde puedas estar solo Y nadie te descubra Este sitio me parece perfecto Casi no pasa, gente ¿Qué? ¿Qué? ¡Digimón! Hazte a un lado, Tamer Es una batalla entre Digimón Tu cara Me es conocida Rinamón no puede esperar más para pelear Quiero escuchar el opening y el ending O sea, quiero subirlo o video reaccionar Porque el opening me parece genial A ver, no comento demasiado Porque como hay cosas que no No entiendo nada Por ser nueva la serie Simplemente las escucho Y quiero prestarle un poco de atención Y bueno Tomé en cuenta lo que me dijeron por ahí De que bueno Para que ya no aparezca la pausa Y aparte pause para comentar El comentario me lo reservo justo Cuando aparece El contómetro del segundo Y ahí comento, ¿no? Para ya no pausar dos veces Y todo el tema No sé ustedes qué dicen Ustedes son los que mandan Pero nada Interesante el capítulo Si me quedo con Con algunas dudas Pues lógicamente recién empieza la serie Pues a ver Por qué su Digimon es tan De tan poco conocimiento Sigo pensando que es por eso Así que nada chicos Gracias por estar viendo la serie Ya saben que Si estoy subiendo esto Es porque realmente La gente apoyó El capítulo Fueron más de 200 likes Contra dos Y no es que no tomen Cuenta esos dos Pero bueno Creo que Podemos Vivir O sobrevivir Con ese segundo De interrupción Así que nada chicos Espero estén muy bien Yo sé que para algunos Les puede incomodar Pero gracias por seguir acá Y nada Cuídense mucho chicos Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video